El rey gitano El hachará lloraba ¡Ha nacido mi hijo! ¡Alegría! ¡Ha nacido mi hijo! ¡Ha nacido! Eres chiquitito Del porte de un pulgar Te llamaremos ¡Pulgarcito! Así fue como nació Pulgarcito Chiquitito Del porte de la palma de una mano De pequeño demostró ser despierto Y habilidoso Su tamaño nunca le importó ¡Hola caballero! ¿Cómo le va? Yo soy Pulgarcito ¡Pulgarcito! ¡El gitano! ¡La ciudad es muy grande y yo muy pequeñito! ¿Cómo se llama? Yo soy Pulgarcito El gitano ¡Oh! ¡Un niño gitano! Deben ser todos chiquititos ¿Cierto? ¡Ja ja 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 ja! Oiga ¿Y por qué está llorando? No Lo que pasa es que estoy perdido Ah, ¿está perdido? Ah, pero no tiene que estar triste, y si está triste, tiene que tomar juguito de betarraga. Toda aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, con juguito de betarraga. ¡Ven a Celia! Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, con juguito de betarraga. ¿Quiere conocer la ciudad? ¿En serio? Entonces afírmese que nos vamos a conocer la ciudad. ¡Y ahí está Emilio, un bailarín popular! ¡Un bailarín, un bailarín! ¡A la papa! ¡Te quedamos chocados! ¿Te gustó el viaje? Sí, ahora que recuerdo, yo tiene unas miguitas de pan, si las recojo de seguro llego a mi casa. ¡Si llegué corriendo, me voy corriendo! ¡Dame un besito! ¡Chao, señora Celia! ¡Adiós, fugacitos! ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias por ver el video.